¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum, yo soy Olvide y en este episodio ya es el último de la teoría se los prometo antes de comenzar con la parte práctica donde vamos a crear diferentes tipos de sonido y esto vamos a ver las fuentes de modulación que son extras que no vienen en ninguna parte de la interfaz como vimos si tú quieres una modulación de envolvente o del efe o de todo lo que está aquí de los macros o también aquí de velocity del note solamente lo tomas lo arrastras y al control que tú quieres y ya se crea la modulación pero hay algunos que no aparecen en ninguna parte ya vimos un poquito cuando estábamos hablando de los estos que son de caos caos 1 y 2 pero aparte de esos hay otros vamos a ver tengo aquí este sonido vamos a poner la forma está básica para que no moleste y vamos a darle clic derecho y luego donde dice fuente de modulación para ver toda la lista completa de lo que hemos visto también lo podemos hacer directamente desde la matrix seleccionamos fuente y aquí están todas es exactamente lo mismo es el mismo menú pero bueno lo voy a hacer desde aquí para que vean que es como que un poquito más visual no tenerla la parte principal de 0 la rueda de modulación es algo que ya habíamos visto es este que dice mode tú lo puedes tomar lo arrastras y lo sueltas es decir yo quiero que esta rueda de modulación esté controlando algo y esto si yo lo tengo a mi teclado midi pues bueno resulta todavía más sencillo también vamos a voy a quitarle remover las modulaciones voy a darle otra vez clic derecho y esta vez como fuente de modulación yo creo que voy a utilizar otra cosa por ejemplo está en la posición del web table y vamos a ponerle que esta vez utilice como fuente de modulación la perilla de pitch bend que es esta que está acá entonces aparte de que está cambiando el pitch está cambiando la posición del web table esto puede servir para dar todavía mucha más expresividad a sus sonidos ok esto es como que bastante típico las ruedas de modulación y de pitch bend pero vamos todavía mucho más allá y vamos a ver las otras que tenemos aquí y bueno entonces las vimos envolvente 1 2 y 3 los lfo del 1 al 8 velocity note luego vienen estos que está acá este dice after touch dependiendo del controlador midi que ustedes tengan pueden ver que se está moviendo no registra cuando yo pongo aquí algo y lo pueden cambiar junto con las curvas de modulación y bueno al momento en el que ustedes tocan una nota con cierta fuerza y cuando la sueltan es donde entra el after touch y bueno les puede ayudar para darle más expresividad a sus sonidos vamos a ver otra de las fuentes de modulación y esta es vamos a ver la que dice poli after touch y bueno es igual al anterior sólo que esta vez es por cada una de las notas porque el after touch de arriba es digamos que un global para cada una de las notas sin embargo el poli after touch puede cambiar entre una y otra nota es decir es como si cada una de las notas tuviera su propio after touch luego tenemos los caos 1 y 2 estos son los que ya vimos en la parte de global vamos a quedarnos aquí en la matrix es más voy a poner aquí una fuente de modulación a la que continúa por ejemplo este dice no es oscillator y esto lo que hace es que yo puedo tomar el oscilador y lo puedo utilizar como una fuente de modulación para modular lo que yo quiera si vemos aquí en el menú del ward ya teníamos el fm noise oscillator es decir tomaba el oscilador de ruido como frecuencia modulada pero aquí yo puedo utilizar la ruido ahí está voy a bajarle el pitch y pueden ver cómo ese archivo de audio que puede ser lo que ustedes quieran recuerden que este es un sampler está tomando la amplitud y esa amplitud es como si fuera una fuente de modulación y ahí está y ustedes pueden ponerle la cantidad de modulación que quieran igual que siempre vamos a seleccionar otra de las fuentes de modulación y ésta dice note on o rand 1 y 2 eso significa que cada vez que yo oprima una nota voy a estar oprimiendo pueden ver cómo al azar está brincando dando diferentes valores y depende de la cantidad de modulación es qué tan amplio va a ser el espectro en el cual puede caer esa nota aleatoria y solamente es por nota en este caso yo tomo la nota lo primo seleccionó un valor al azar y ahí se queda es decir el valor al azar únicamente lo toma cuando yo oprimo la nota es diferente al de caos porque el de caos era como otro lf o un lf o aleatorio este no importaba si yo dejaba la nota primida seguía variando aunque yo tuviera la nota primida esa es la principal diferencia con el los de caos con la nota es decir cada vez que oprimo la nota es cuando calculo un valor al azar esto por ejemplo queda bastante bien si lo asignan a ligeramente la desafinación un poquito del detune a ligeramente mover el cutoff de un filtro no para que no suene todo siempre tan igual tan exacto y bueno está el note 1 round y el note 2 y bueno solamente a partir de este menú es donde lo pueden encontrar no está en ninguna otra parte pero tenemos estos dos que dicen note on alt note on alt 2 y es muy similar solo que en lugar de tomar un valor al azar va a estar brincando entre una digamos un valor alto y un valor bajo voy a volver a estar oprimiendo 2 y pueden ver cómo está brincando no la nota que yo estoy primiendo y una que está arriba y dependiendo de la cantidad de modulación que yo le ponga es esa distancia que hay entre los saltos no está demasiado alto y se lo pongo muy cerca del centro pueden ver que los escalones son muy poquitos si hacen aquí un ajuste fino por ejemplo no se lo voy a poner creo que es 18 estoy imprimiendo y cuando el vuelvo a primir me lo puso un octavo abajo y así cada vez que yo repita siempre está arriba y abajo y recuerda también el último valor que yo oprimí de la nota por ejemplo aquí es do estoy imprimiendo este y ahí está el de abajo si yo oprimo ahora digamos la recordemos que el último fue abajo entonces en la nueva nota va a ser arriba aunque yo haya oprimido la una nota diferente de todas formas lo recuerdo y bueno tenemos otra adicional que es el note al 2 luego tenemos macro 1 2 3 4 eso ya lo vimos pitch bend y antes de traer estos a los de mp tenemos estos dos el de fix lo que hace es que ustedes pueden simplemente colocar un valor fijo constante que siempre se va a mantener ahí no en dado caso de que no sé por alguna razón quieran que siempre esté un control en un valor en lugar de dejarlo directamente por ejemplo ahí lo pones como un fix para tener como digamos un ligero offset no un ligero desfase en el valor que tú estás colocando y también tiene las curvas ahora sí la estos son muy interesantes lamentablemente no se los puedo mostrar porque no tengo el recurso no tengo un teclado esto lo mencioné brevemente en el episodio pasado y el mp todo lo que ven aquí de mp no es exclusivo de serum hay algunos otros sintetizadores que lo manejan y esto significa midi polifónic expresión significa expresión polifónica midi cuando ustedes buscan en internet controladores midi hay algunos que son medio raros voy a tratar de ponerles alguno por aquí mientras estoy hablando y algunos que son touch qué pasa si yo oprimo una nota por ejemplo aquí yo tengo este teclado digamos que estoy primiendo voy a bajarle el volumen estoy primero 2 y ese control tiene una sensibilidad touch entonces si yo desplazo mi dedo por ejemplo hacia arriba este desplazamiento lo lee lo conoce y eso desplazamiento tú se lo puedes asignar como una fuente de modulación a lo que tú quieras pensemos por ejemplo en el corte del filtro entonces yo oprimo por ejemplo do y digamos que aquí es el filtro abierto y hacia acá es el filtro cerrado entonces con mover mi dedo sobre la nota de do arriba y abajo el filtro se estaría abriendo y cerrando y eso sería únicamente para la nota de do si al mismo tiempo tal vez estuviera haciendo yo un acorde por ejemplo estoy haciendo do y la y a lo mejor en do yo muevo mi dedo hacia arriba el filtro se está cerrando pero si en sol perdón pongo mi dedo hacia abajo para esa nota la nota de sol el filtro se estaría abriendo lo cual te da una calidad impresionante en cuanto a la expresividad que le puedes dar a tus sonidos y eso es lo que nos está permitiendo al seleccionar aquí esas diferentes fuentes puede ser aquí como pueden ver son ejes el eje x y y z porque lo pueden hacer x arriba y abajo sobre la misma nota también debajo de las notas es como si aquí hubiera una franja negra donde ustedes pueden mover su dedo de forma horizontal ese sería el eje y por último dependiendo de la fuerza con la cual están oprimiendo la nota ese sería el eje z entonces tienen tres fuentes de modulación extras para cada una de las notas lo cual es algo impresionante y pues bueno este tipo de teclados es algo más o menos reciente muy nuevo no hay muchos sintetizadores que soporten este tipo de modulación pero bueno serum lo hace y si ustedes tienen la posibilidad pues bueno sobre todo para cuando están tocando en vivo pueden dar una expresividad impresionante a sus sonidos muy bien y con esto terminamos la parte teórica de serum básicamente ya vimos todo absolutamente todo bueno aquí aprovechando el botón de global si ustedes quieren que esto de la expresividad polifónica esté encendida desde el principio bueno ahí lo pueden poner y lo va a estar encendiendo no para para todo este botón no el que va a estar encendido de forma predeterminada ahora sí vamos a pasar a la parte práctica del curso donde vamos a crear sonidos desde cero antes de que pasen a la parte práctica les recomiendo que vean el curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha donde ya les enseñe cuáles son las características que debe de llevar cada tipo de sonido porque no me voy a poner a explicar otra vez cada una de las características de los sonidos sino que directamente ya voy a empezar a sintetizar los sobre todo mostrándoles cuáles son los controles que pueden utilizar los efectos que pueden aplicar para ese tipo de sonido así que no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezcle o master hice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial o el by music.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima